Las declaraciones al respecto fueron dadas por Virgilio Félix Almanzar, quien es el presidente del Comité Nacional de los Derechos Humanos. En el marco de una visita en la mañana de este jueves a San Francisco de Macorís, el gremialista se reunió con varios dirigentes de diferentes sectores que componen este municipio. Bueno, yo vine a intercambiar con este grupo de nobles dirigentes sociales, sindicales, que tienen inquietudes sobre derechos humanos, a ver qué cosas podemos lograr juntos, a ver si podemos conseguir un grupo de derechos humanos, formalizarlo, a ver cómo interrelacionamos los problemas de aquí de San Francisco con los problemas que hay en el país, cómo nosotros podemos ayudarnos nosotros y podemos buscarle soluciones y propuestas a las violaciones de derechos humanos del país. Almanzar consideró que es necesaria la conformación del referido comité debido a los diversos actos en que se violan los derechos fundamentales de personas que residen en esta ciudad. Aquí hay violaciones a diario, aquí asesinaron un dirigente en una manifestación a Vladimir, pero también en la cárcel de aquí hay muertos cada rato y golpeados, salvajes. Ahí mataron a un muchacho a golpes y 18 heridos en un solo día. Y ahí la gente dice que fue que ellos le venden el celular en 5 mil pesos o se lo prestan y después quieren a la semana que de la gimnasia y es un negocio que tienen. Pero el otro joven que intentó fugarse, una forma de darle una lección, pues no llevarlo al médico. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.